Si pasaste días pensando en que podrías hacer este San Valentín con tu waifu y no se te ocurrió nada que valiera la pena, considerate afortunado pues en este Fausto video te mostraré una de las mejores opciones para hacer con la waifu en un día como este. Aplica tanto para waifus 2D como 3D. Lo primero que hay que hacer es arreglarse, las waifus no te juzgan por tu olor a ovo, oplo, trujo, o trángulo, pero te aseguro que si te bañas y arreglas tu waifu será más feliz, esto algunos lo podrían considerar un regalo, pero todavía falta más, lo siguiente es preparar una cena especial, hecha por ti, probablemente no sepas hacer nada como el miserable kutaku que eres, pero la waifu valorará mucho tu esfuerzo por hacer algo especial por ella, lo cual es muy bueno para alguien así de mediocre, para la cena lo más recomendable es preparar algo que a la waifu le guste, como su comida favorita, y decorar el sótano de tus padres como un lugar de alta clase para sibaritas, o también algo más modesto y acogedor podría funcionar, para terminar solo sería despedirte de la waifu, con este pequeño plan podrías hacer que la bafle te quiera aún más, y vivir una experiencia inolvidable que te haga dejar de odiar el 14 de febrero y tu vida.